la paz de Dios amados hermanos les saludamos en el nombre de nuestro señor Jesucristo deseando con todo nuestro corazón que la gracia y bendición de Dios siga siendo abundante en su vida y en la vida de cada uno de los suyos en familia en casa en esta tarde doy gracias a Dios por la bendición que me concede de compartir con ustedes algunas reflexiones respecto al tema de esta tarde pero antes hagamos una breve oración para poner en las manos del señor nuestra vida y que el propósito que Dios tenga en la consideración de este tema se cumpla para gloria suya y para bendición y edificación nuestra padre nuestro que estás en los cielos en el nombre glorioso de tu hijo Jesucristo te damos gracias por la bendición que nos concedes de estar delante de tu presencia para adorar bendecir y glorificar tu nombre pero también señor para darte gracias siempre gracias por todas tus bondades y todas tus misericordias en esta tarde señor pongo mi vida en tus manos y ruego que la asistencia de tu santo espíritu sea en mi vida a fin de que las reflexiones que haremos en relación al tema familiar de esta tarde honra en tu nombre y bendiga nuestras vidas y a nuestras familias señor te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que a través de este medio de facebook señor o de youtube pueden seguir y escuchar y atender señor esta plática te pedimos que los bendigas y que seas con todos en tu nombre señor Jesús amén amados hermanos el tema general como usted podrá observar en la página 82 de su revista nueva raza aparece de manera general tipos de familia hoy en día y el tema específico la vida es una burbuja y para ello se nos sugiere los primeros cinco versículos del capítulo cinco de la segunda epístola del apóstol san pablo a los corintios que a la letra dice así porque no sabemos porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere tenemos de dios un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial pues así seremos hallados vestidos y no desnudos porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida más el que nos hizo para esto mismo es dios quien nos ha dado las arras del espíritu gloria sea al señor a partir de estos cinco versículos y en razón de nuestro tema tenemos una verdad bíblica la palabra de dios nos enseña que la vida es el principio generador de las acciones tanto en el creador como en sus criaturas y a partir de esta verdad bíblica tenemos una verdad bíblica aplicada la palabra de dios nos enseña a encontrar en cristo el verdadero significado de la vida y seguirle en él para siempre de acuerdo con la introducción de nuestro tema se nos hace ver que la sociedad hoy en día busca el significado de la vida y ese significado de la vida tratan de encontrarlo en su entorno en la realidad que cada uno vive y ese entorno y esa realidad es presente es material y es terrenal sin embargo las las familias cristianas que por gracia de dios hemos alcanzado salvación en cristo jesús más allá de ver lo material lo terrenal lo temporal de las cosas o de las realidades que están en nuestro entorno nuestra perspectiva está en los cielos en lo eterno en cristo jesús y por ello el significado de la vida para nosotros como cristianos e hijos de dios es totalmente diferente al significado que le da la sociedad a la vida hoy día sobre todo cuando estamos inmersos en problemas luchas conflictos violencias secuestros pestes enfermedades guerra etcétera y cuando el hombre repito cuando la sociedad mira a su alrededor y se da cuenta de que esta realidad es triste y lamentable muchas veces incluso ni siquiera le encuentra sentido a la vida pasemos a considerar el desarrollo de nuestro tema a través del punto número uno la humanidad afectada por la realidad de la vida está perdida dice el proverbista en el capítulo ocho versículos 35 y 36 el que me halle hallará la vida el que peca contra mí defrauda su alma todos los que me rechacen aman la muerte la sabiduría declara esto cristo es sabiduría y poder de dios luego entonces es dios mismo quien a través de su palabra nos está diciendo el que me halle hallará la vida el que peca contra mí defrauda su alma todos los que me rechazan aman la muerte a partir de esta base bíblica que orientará las consideraciones que haremos encontramos en primer lugar que como hombres aquí en la tierra pero sobre todo como familias cristianas aquí en la tierra nuestra mirada y nuestra perspectiva debe estar siempre en el señor dice el señor jesús en juan 5 24 el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna pero el que rehúsa mi palabra no verá la vida sino la ira de dios está sobre él si nosotros consideramos lo dicho por el señor jesús en juan 5 24 aunado a proverbios 8 35 y 36 nos damos cuenta que el mensaje del señor es el mismo el verdadero sentido de la vida el significado real y el propósito que dios tiene para nuestra vida en esta tierra es que nosotros le conozcamos para que en ese conocimiento nosotros tengamos vida dice el apóstol pablo el que tiene a cristo tiene la vida así que si cristo está con nosotros es la premisa fundamental para que tengamos una vida victoriosa y si cristo está en el seno de la familia entonces estamos hablando de una vida y de una familia victoriosa en cristo jesús el señor nuestro nuestro tema la vida es una burbuja nos puede parecer extraño sin embargo cuando nosotros consideramos la religión budista considera precisamente la vida como una burbuja es decir sin nada en su interior un vacío que se desintegra y que es no solo frágil sino efímera y de allí nuestro tema a fin de que en el desarrollo del mismo a partir de las citas o pasajes escriturales cada uno de nosotros esté en capacidad de responder a esta pregunta la vida es una burbuja bien de acuerdo con esto hermanos el señor jesús dice en juan 10 10 el diablo vino para hurtar matar y destruir pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia el señor jesús en muchos pasajes de el evangelio nos hace saber su propósito el propósito de su venida en alguna ocasión él dijo el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en otro momento de su ministerio eternal el señor jesucristo dijo no he venido para ser servido sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos en alguna ocasión cuando estuvo ante pilato el señor jesucristo dijo para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad y en este versículo de juan 10 10 el señor jesús nos está revelando una vez más uno de los propósitos que le llevó a dejar su trono de gloria en los cielos y venir a este mundo el diablo vino para hurtar matar y destruir pero yo he venido yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia cuando nosotros aceptamos no sólo la palabra y el mensaje del señor y cristo que es la vida viene a morar en nosotros y de esa manera pasamos de muerte a vida esa concepción quizá budista que llegamos a tener o esa concepción social o cultural que hoy día prevalece en muchas conciencias dejó de ser porque entonces nos dimos cuenta verdaderamente del propósito de Dios para nuestra vida y sobre todo para nuestra familia y entonces nuestra existencia cobró un significado que antes nosotros no veíamos no percibíamos y creíamos y creíamos que la única razón de nuestra existencia aquí en la tierra era disfrutar de los placeres del mundo de los afanes de esta vida etcétera pensando que al morir ahí terminaba todo sin embargo ahora que cristo ha venido a nosotros cristo por su espíritu nos ha abierto el entendimiento para que nuestra perspectiva no sea terrenal sino celestial no sea material sino espiritual no sea temporal sino eterna y cuando nuestra perspectiva está en cristo y en el lugar que el ido a preparar para nosotros para que cuando el venga seamos llevados por el y donde el está nosotros también quien estemos entonces amados hermanos la vida cobra un significado totalmente diferente para nosotros y nos damos cuenta que la vida no es una burbuja sino una oportunidad que en su gracia Dios nos da para conocer a su hijo jesucristo porque esta es la voluntad de Dios que nosotros le conozcamos y que le conozcamos a través de su hijo jesucristo quien ha venido a nosotros y ha venido para darnos vida y vida en abundancia una vida superior una vida abundante esto es una vida eterna así como en el orden material o físico nosotros necesitamos alimentarnos para fortalecer nuestro cuerpo así también en el orden espiritual necesitamos alimentar nuestro espíritu para fortalecernos en Dios y de esa manera estar en capacidad de sostener y manifestar una vida victoriosa no sólo como padres o como matrimonio o como hijos sino sobre todo como familia y para ello hay medios de gracia hay disciplinas cristianas que nosotros debemos practicar para recibir del Señor su fortaleza y el poder de su fuerza y el día de mañana o pasado mañana ante cualquier problema o lucha podamos decir como el apóstol Pablo todo lo puede en Cristo que me fortalece que podamos decir también como el mismo apóstol cuando escribe los romanos en el capítulo 8 ninguna de las cosas que pudieran apartarnos o hacernos retroceder ninguna de las cosas presentes o futuras nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús antes en cualquiera de estas cosas somos más que vencedores hemos sido llamados hermanos amados para ser victoriosos hemos sido apartados por el Señor para no ser avergonzados el Señor Jesucristo nos ha salvado para que tú y yo vivamos una vida que vaya de victoria en victoria y de triunfo en triunfo por ello no sólo es necesario es indispensable que practiquemos la oración que volvamos nuestro corazón a la palabra del Señor que la escudriñemos que la meditemos que practiquemos una vida piadosa una vida de obediencia a la palabra una vida de santidad una vida donde el amor de Dios se manifieste y se deje sentir en cada uno de nosotros como miembros de la familia de Dios como miembros de la familia cristiana el versículo 5 del capítulo 5 de segunda a los corintios que leímos dice que el Señor nos ha dado las arras del Espíritu si bien es cierto esta es una garantía no sólo de la vida eterna también es una garantía de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y en el seno del hogar con los hijos con los padres de tal manera que si dejamos que el Espíritu Santo no sólo habite nuestros corazones sino que nos presida y nos gobierne con familia en esa medida hermanos amados seremos nosotros victoriosos más aún si nosotros dejamos que ese poder y esos dones del mismo Espíritu también se manifiesten en nosotros y si esto hacemos entonces verdaderamente nos daremos cuenta que la vida no es una burbuja sino que la vida que hemos recibido de Dios es una ofrenda es una alabanza es un holocausto espiritual permanente a Dios y conscientes de ello así debemos presentarnos día con día delante del Señor punto número dos la familia debe escoger la nada o la plenitud del fruto de vida cuando el apóstol Pablo escribe los romanos en su capítulo seis versículo veintiuno veintidós refiere precisamente cómo era antes nuestra vida una vida de maldad de pecado cosas de las cuales ahora aún nos avergonzamos en mencionar pero qué fruto tenía de aquellas cosas dice el apóstol Pablo porque el ocuparse de esas cosas es muerte pero ahora en la vida nueva que hemos recibido de Cristo porque Cristo es vida tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna así que o la muerte o la plenitud de la vida en Cristo Jesús yo creo que nuestra vida como cristianos e hijos de Dios debe ser como la luz de la aurora según refiere proverbios cuatro dieciocho debe ir en aumento cada día cada instante como el día como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto la vida victoriosa hermanos es un constante crecimiento desarrollo y perfección la manifestación de la vida victoriosa familiar está llena de acciones sorprendentes y nuestro tema nos lleva a recordar el caso de Felipe aquel diácono que servía las mesas aquel diácono lleno de gracia de sabiduría de poder del Espíritu Santo que fundó la iglesia en Samaria por cuya predicación muchos se convirtieron y que en el nombre del Señor Jesucristo obraba prodigios y maravillas de tal forma que a donde Felipe estaba o a donde Felipe iba había gran gozo y testimonio del poder y de la gloria de Dios de acuerdo a lo que registra la escritura sus hijas según refiere el capítulo 13 del libro de los hechos eran profetizas esto nos muestra la calidad de vida espiritual que había no sólo en Felipe sino también en los suyos en el seno de la familia un hogar maravilloso y el Señor y Dios de Felipe es también nuestro Señor y Dios luego entonces al igual que Felipe también nosotros necesitamos vivir en el Espíritu andar en el Espíritu ser llenos del Espíritu porque Dios nos ha dado las arras del Espíritu no sólo para una vida victoriosa aquí en la tierra sino para la vida eterna en los mismos cielos como garantía el Señor nos da las arras del Espíritu una vida victoriosa en Cristo y en el poder de su Espíritu hace posible familias victoriosas que cumplan la gran comisión que no sólo el padre o la madre sino que ambos juntamente con los hijos podamos responder como respondió el profeta Isaías cuando escuchó aquel diálogo intratrinitario a quien enviaré y quien irá por nosotros el profeta dijo eme aquí envíame a mí que esa sea la respuesta no sólo del varón o de la mujer sino también de los hijos y de toda la familia para que esa familia como la familia de Felipe sea una maravilla en Dios proclamando el mensaje de salvación y haciéndole ver y entender a los que no conocen a Jesucristo el verdadero significado de la vida cuando nuestro hermano José Mejía Hernández fundador de nuestra iglesia estuvo en Suecia en los años cuarentas se le preguntó cuántos evangelistas había en México y nuestro hermano respondió en México cada cristiano es un evangelista que digamos que no sólo cada cristiano sino cada familia de las que conforman la iglesia son familias evangelistas hermanos amados que en este tiempo de obscuridad de maldad de pecado de tinieblas la luz del Señor nos lleve a la victoria en cualquier circunstancia tiempo y lugar que su palabra la palabra de Dios como dice el salmista sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino el Señor Jesús dijo yo soy la luz del mundo Juan 8 12 el que me sigue no antará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida y Cristo es la palabra encarnada de Dios de tal manera que si Cristo está en nosotros nosotros no sólo tenemos la vida sino tenemos también la luz de Dios en Cristo y a través de su palabra nosotros podremos caminar seguros que la verdadera luz que es Cristo nos guíe y nos lleve a victorias y a frutos de testimonio de honra alabanza y gloria al Señor supliquemos amados hermanos en el altar del hogar supliquemos a nuestro Señor su ayuda divina ahora que Dios nos da la oportunidad de entender cuál es el significado de la vida pidámosle que nos ayude a vencer a vencer toda tentación a vencer todo desliz a vencer ese carácter que a veces como esposos como esposas o hijos trae desavenencias en el seno de la familia trae discordias trae pleitos que todas esas cosas queden atrás y que en el nombre del Señor seamos más que vencedores y que en el nombre del Señor seamos victoriosos nuestro tema tipos de familia qué tipo de familia hoy en día es tu casa es una familia triste es una familia amargada es una familia dividida es una familia derrotada o es una familia victoriosa en Cristo pero lo más importante no es saber qué tipo de familia es nuestro hogar en este momento sino qué tipo de familia queremos ser porque independientemente de que nuestra familia no sea una familia conforme al corazón de Dios el Señor Jesucristo está presto y dispuesto por medio de su Espíritu Santo a darnos su ayuda y su fortaleza para encauzar nuestra vida familiar dentro de la voluntad de Dios dentro de la luz de Jesucristo dentro del consejo divino y dentro de la palabra del Eterno si nosotros hacemos nuestra la ayuda del Señor y nos sometemos verdaderamente a su palabra y al señorío de Cristo Jesús hermanos las cosas cambiarán porque el Señor es quien endereza lo torcido y allá no lo áspero esos cerrojos de acero y esas puertas de hierro que no hemos podido vencer y de las cuales no hemos podido salir y por ello quizá el tipo de familia que sufrimos y padecemos esos cerrojos de acero y esas puertas de hierro serán hechas pedazos en el nombre de Jesucristo de Nazaret hay poder en la sangre preciosa de Cristo construyamos una familia victoriosa en Cristo Jesús la vida no es una burbuja sino una dádiva o don que recibimos de Dios para que en el nombre de Jesucristo demos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros y cada día nos presentemos delante de Dios como un sacrificio vivo santo y agradable delante de Él vivamos vidas victoriosas Cristo es vida por tanto como familia vayamos a Él creamos en Él vivamos en Él seamos victoriosos en Él y permanezcamos siempre en Él Él es nuestra luz Él es nuestra guía Él es nuestra victoria Él es la vida eterna y Él está con nosotros que podamos decir yo vivo Señor porque Tú vives y porque Tú vives es que yo vivo querido hermano querida hermana oremos a Dios Dios conoce tu vida Dios conoce tu hogar Dios conoce tu familia y Él quiere ayudarte Él quiere darte la victoria en esas luchas que tienes quizá con el esposo con la esposa o con los hijos o los hijos tal vez con los padres esas luchas que no hemos podido vencer en el nombre del Señor somos más que vencedores Padre Padre nuestro que estás en los cielos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo te damos gracias porque un día llegaste a nuestra vida llegaste a nuestro hogar llegaste a nuestra familia y ahora no sólo nosotros te conocemos sino también nuestros hijos y aún nuestros nietos gracias porque esa vida que hemos recibido de ti por tu Espíritu esa vida Señor nos permite entender tu propósito para nosotros en esta tierra pero tu propósito eterno en el reino de los cielos y esto es lo que nos motiva a guardarnos en tu temor en tu obediencia y en tu santidad para llevar siempre una vida victoriosa esto Señor es lo que nos impulsa porque tú has dicho al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre Señor que cada una de las familias que conformamos tu iglesia sea una familia victoriosa sea el tipo de familia que está en tu corazón sea el tipo de familia que tú has anhelado siempre quizá la realidad en el seno del hogar de la familia de mis hermanos sea diferente sea distante a lo que tú anhelas para nosotros ayúdanos a entender tu propósito divino porque a victoria nos has llamado nos has apartado no para ser avergonzados no para ser derrotados nos has llamado para vencer nos has llamado para ser victoriosos ese es el carácter y la naturaleza de vida que tu espíritu ha implantado en nosotros así como tú venciste así también nosotros en tu nombre seremos más que vencedores toma el hogar de mis hermanos el matrimonio los hijos la familia el hogar de cada uno de ellos Señor Jesús guárdanos en tu nombre que nuestros hogares y nuestras familias sea un altar donde el fuego de Dios esté siempre encendido que el hogar y la familia de cada uno de tus hijos sea un aposento donde tu espíritu more y la fragancia de tu mismo espíritu se palpe se respire oh Señor visita en este momento cada hogar cada familia lleva consuelo fortaleza alivio esperanza victoria en tu nombre Señor aquellos hogares que están pasando por problemas por luchas que tu espíritu santo Señor les sostenga les aliente y les permita seguir adelante porque nosotros no somos de los que retroceden sino de los que tienen fe para preservación del alma Señor en tu nombre hogares victoriosos para gloria tuya a Cristo Jesús Amén Hermanos amados que el Señor les bendiga que el Señor sea con cada uno de ustedes en sus hogares un abrazo fraternal en Cristo sigamos adelante ya nos falta menos Cristo viene por nosotros leemos el Salmo 23 y somos despedidos con la bendición apostólica Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me gará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días amén hermanos la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros amén el Señor les bendiga a todos amados hermanos la paz de Dios